¡Ahí ya estamos! ¡Listo! ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡Arranca Jason! ¡Da la vuelta Jason! ¡Va a brincar Jason! ¡En el primero! ¡Segundo! ¡Ya brincó al tercero! ¡Venga Jason! ¡Arranca! ¡Ah, becha polín! ¡Venga, se va a subir allá arriba! ¡Vamos Jason! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Jason! ¡Ay, perdió piso! ¡Venga Jason! ¡Venga! ¡Ay, bien! ¡Y cae Jason! ¡Venga, vamos a ver! ¡Está nadando! ¡Vamos a ver! ¡Troncote! ¡Troncote! ¡36 segundos, Mago, hizo! ¡36 segundos! ¡Ya tocó! ¡Ya, ya tocó! ¡36 segundos hizo Jason! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a prepararnos! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Vamos a ver! ¡No, vecha polín! ¡Ay, diadrez! ¡Eh! ¡Ay! ¿Está bien, Jason? ¿Cuánto tiempo ha puesto? 36 segundos, Morín. 36 segundos. Ok. Mago, ¿crees que puedes lograr hacer... Mago, Mago, ¿crees que puedes hacer menos de 10 minutos? Vamos a ir por los 19 segundos. ¡Está bueno, Mago! ¡Vamos, fuertes declaraciones! Ok, conté, por favor, señor Fabián, poco pelo. Una, dos, tres. ¡Veamos cómo se da la vuelta! Todo un atleta profesional, el Mago. Se va a aventar... ¡Alma ya con el sombrero, gordito! ¡Ey, tenle! ¡Está peleando una pelota! ¡Hay muchos obstáculos para él! ¡Debido a su... ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡A su peso! ¡A su complexión no puede subir al trampolín! ¡Está tomando un ataque, un atajo! Estamos viendo que está batallando. Mago se salta al trampolín. ¿Qué velocidad crees que lleva, chique? Más o menos. ¿Cuántos kilómetros por hora? ¡Estamos tallando mucho! ¡Magos! A ver, vamos a ver si nos pervanan. A ver, vamos a ver. ¿Está preparándote para aventarte? En estos momentos, el Mago se está preparando. Esperemos que no se raje. Que no se vaya todo el agua. ¡Vale! ¡Eso! ¿Cuánto tiempo lleva? ¡Un minuto con diez segundos! ¡Lleva veintidós segundos! ¡Pero con un minuto, compañero! ¡Con un minuto y medio! ¡El Mago, el Mago se está guardando, Mago! ¡Vamos a activar! ¡Corre, Moni, corre, Moni! ¡Gordito! ¡Gordito! ¡El Mago se haga! ¡Yoga! ¡Yoga! ¡Sálvenlo al Mago! ¡Sálvenlo! ¡Táquenmelo! ¡Yo le doy respiración de boca a boca! ¡Un minuto aquí! ¡En la orilla! ¡En la orilla! ¡Para todo! ¡Mago! 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 ¡Fabian, ven a ayudar! ¡Porque se está abogando el Mago! ¡Táiganmelo! ¡Táiganmelo aquí! ¿Y eso que venía con flotador? ¡Para el médico! ¡Moni, quítate! ¡Déjame, le doy respeto! ¡Esto no es mentira, Mago! ¡Mago! ¡Mago! ¡Se está abogando! ¡Mago! ¡Todo bien! ¿Cuánto hice? ¡Cinco minutos! ¡Ay, Gordito! ¡Chéquenlo! 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 ¡Pero está activo, Gordito! ¡No te importa! ¡Está activo! ¡Ay, de mi cerebro! ¿Temos la repetición ahí o no? A ver, ponga la repetición, por favor. Ahí estamos viendo la repetición. Ahí está corriendo. ¡Vamos! ¡Ah, bechapulí! ¡Ay, Jessy! El mago es el que más tiempo ha hecho. Rompió récord, pero de más tiempo. ¿Eso es la de Liberia en la Willy? ¿Eso es la de Liberia en la Willy? Exactamente, chiqui. ¡Ay! ¡Ah, bechapulí! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!